...de la corporación a celebrar hoy 30 de abril de la actual. ¿Hasta anterior de fecha 26 de febrero del 2014 y que tienen los portavoces? Y si no hay ninguna objeción con respecto al acta. Sí, por parte del portavoz. Sí, nosotros tenemos la objeción que nosotros no hemos tenido acceso al acta. Esta mañana es la última vez que hemos venido a recoger documentación y el acta no estaba. El acta se han enviado por correo electrónico. Hasta este mediodía no han llegado al domicilio. Y entonces esta mañana sí nos hemos personado aquí a recoger documentación y el acta no estaba. No podemos pronunciarnos sobre un acta que no hemos podido leer. Lógicamente, pero vamos, las actas se enviaron por correo electrónico el viernes. Pues hasta hoy. Vamos, todo el mundo la ha recibido. ¿El resto de grupos políticos tienen las actas? Sí, pues entiendo que la tendrá en su correo electrónico. Entiendo que también debería haber estado junto con la documentación de esta mañana. Bueno, se van a comunicar los acuerdos, quiero decir, independientemente de que no se quede aprobada el acta. Se le va a dar comunicación a todos los acuerdos. Bien, si no hay ninguna o hacia más lasta, punto siguiente, comunicación y resolución. La número 17, convocatoria a Junta de Gobierno local. La número 18, convocatoria a Junta de Gobierno local. La número 19, concesión tarjeta de armas. La número 20, reingreso al servicio activo. La 21, data de valor. La 22, responsabilidad patrimonial. La 23, concesión tarjeta de armas. La 24, concesión tarjeta de armas. La 25, renovación operacional de tesorería. La 26, cambio titular y licencia de apertura. La 27, incoación expediente sancionador. La 28, data de valor. La 29, aprobación licencia de obras. La 30, renovación operacional de tesorería. La 31, convocatoria a pleno extraordinario. La 32, concesión licencia de ocupación. La 33, convocatoria a pleno ordinario. La 34, convocatoria a pleno extraordinario. ¿Alguna cuestión? Pasamos al punto tercero. ¿Portamos del Partido Andalucista? Sí, tenemos alguna pregunta. Si la podemos formular ahora, la dejamos para el tema de... Si es de comunicación y resolución ahora. Es de la que se refiere a las resoluciones que vienen en este apartado. Bueno, era con relación al punto 25 y al punto 30, donde habla el 30 sobre la renovación de las tesorerías. Nosotros no hemos tenido ninguna notificación a ese respecto tampoco. No sabemos por qué se ha hecho esta renovación. Cuando en el segundo de los puntos dice que es para atender las necesidades transitorias de la tesorería para el presupuesto 2014. No entendemos eso y nos gustaría saber por qué se hace así. En comunicaciones y resoluciones se da cuenta de las comunicaciones que son competencia del alcalde. Y el resto de grupos políticos y de concejales no tienen por qué tener conocimiento de esto, más que a través de las comunicaciones y resoluciones. De cualquier manera lo que se ha hecho es que se ha hecho una renovación de aquellas pólizas que han ido venciendo en tiempo. ¿De acuerdo? Creo que hay dos, ¿no? Que sean. Digo, en este apartado de comunicación y resoluciones. Si las, digo por información, ¿vale? Si las pólizas de crédito no conllevan modificación alguna, se consideran renovadas automáticamente y, por tanto, lo que sí consta es la comunicación de esa renovación de pólizas. Por parte del portavoz del Partido Popular. Bueno, Iván, que igual que ha hecho el portavoz del Partido Andalucista, los mismos puntos, la renovación de tesorería, ya que usted abandera la transparencia y demás, por lo menos habernoslo comunicado, que iba a renovar un millón trescientos mil euros, porque yo creo que es una cantidad que se debe y deberíamos tener conocimiento de ello. Por lo menos, comunicarlo a los grupos de la oposición. Gracias. Bien, están comunicados perfectamente a través de la comunicación y resoluciones, se da cuenta en el Pleno y, por tanto, se cumplen los trámites que aparecen en el reglamento de la organización, finalmente, en la ley de base del régimen local. Punto tercero. Delegación, realización, obras, planes provinciales a la Diputación Provincial. Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Nerva para la ejecución del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014. El presupuesto total del Plan Provincial en el que va a participar Nerva asciende a la cantidad de un millón…, perdón, el Plan Provincial total asciende a un millón quinientos treinta y dos mil trescientos y el importe correspondiente a Nerva son ochenta y siete mil ochocientos euros a cargo de la Diputación y treinta y cuatrocientos a cargo del Ayuntamiento. Se trata de acordar la delegación de las obras en la Diputación, ¿no?, a través de la firma de este convenio. El dictamen de la Comisión Informativa de Obras fue favorable con la abstención del Grupo Municipal del PP y de Izquierda Unida. Bien, por parte de los grupos políticos, ¿querían tomar la palabra en este punto? Por parte de Izquierda Unida. Sí, nosotros simplemente expresar que en el pleno anterior se aprobó una moción, quiero recordar que por unanimidad, en la que se proponía priorizar ciertas actuaciones en ciertas zonas del pueblo con necesidades más que manifiestas. Salen estos planes provinciales y se proponen otras actuaciones completamente distintas. Por lo tanto, nosotros no vamos a obstaculizar que se apruebe, porque entendemos que es absurdo aprobar una subvención por ochenta y siete mil ochocientos euros, pero nos parece que no es de recibo. No es de recibo cuando se aprobó, justo en el pleno anterior, una cosa, contradecirla con lo que se aprueba en este. Muchas gracias. Bien. Bien. Si no hay ninguna otra participación por parte del portavoz del Partido Popular. Pues, al igual que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en el pleno anterior se aprobó una moción y contemplaba una relación de bastantes calles de nervas y resulta que esto ni se ajusta a lo que se aprobó y además a una cantidad bastante ridícula para todo lo que queda por hacer. Estando las calles en la situación en la que están. Las calles y viales y terrenos del ayuntamiento. También tenemos que dar claro de que este convenio se nos facilitó ayer. Le rogaría que, para otra vez, nos diera documentación con tiempo para estudiarla, no el día antes del pleno. Gracias. Bueno, antes de pasar, y creo que por aclaración ya para siempre que lo hemos hecho, antes de pasar la palabra al Teniente Alcalde Delegado del Área de Obras Públicas. La información y aparece en el orden del día, y leo literal, en el orden del día de todos los plenos, de todos, aparece el siguiente literal. A partir de este momento, esto está fechado en Nerva, a 25 de abril del año 2014, es decir, hace cinco días. A partir de este momento, digo, y leo literal, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria a los gestos de que pueda conocerlo antes de deliberar. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo primero del título quinto de la vigente ley de Reimen, Locar y artículo 81, 82, 80, 81, 82, perdón, del reglamento de utilización y funcionamiento. Es decir, desde el día 25 tienen a disposición los grupos políticos, todos, toda la documentación en la Secretaría General. Ahora sí paso la palabra al Teniente Alcalde Delegado de Obras. Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes. Vamos a ver. Con anterioridad a la firma del convenio de colaboración entre la diputación y el propio alcalde de este ayuntamiento, el concejal que os habla habló personalmente con cada uno de los portavoces de los grupos de la oposición, manifestándole la intención del equipo de gobierno y, además, justificada en las razones que quedaron expuestas por parte del portavoz del grupo del Partido Andalucista, el señor Betanzo, no solo se mostró conforme, sino que, además, vio con buenos ojos la intención del equipo de gobierno en cuanto a las obras que se proponían. Con respecto al portavoz del Partido Popular, en este caso, José Antonio Lonzano, me entrevisté en dos ocasiones con él. En la primera me dijo personalmente que, por su parte, no había ningún tipo de inconveniente a que la propuesta del ayuntamiento fuera adelante, pero que tenía que someter la consideración de su grupo a lo que me parecía lógico. Dos días más tarde volví a llamarle por la prisa del cumplimiento de plazo y me manifestó que el grupo municipal entendía las razones del equipo de gobierno, pero que no se iba a pronunciar al respecto. Y, con respecto al portavoz de Izquierda Unida, me entrevisté personalmente con Fran y, lamento decir, que a día de hoy todavía estoy esperando la respuesta demandada por parte del Departamento de Obras. Con respecto a la cantidad asignada, evidentemente, no son cantidades ridículas, son las cantidades que nos corresponden en función de los criterios que se aplican y las directrices que se marcan en la normativa del Plan Provincial de Obras y Servicios. Las razones por las que se incluye una obra, y con esto justifico el hecho de que se proponga esta y en ningún momento, como se ha podido manifestar aquí, estamos incumpliendo el acuerdo adoptado en el pleno precedente en cuanto a actuaciones prioritarias, manifesté personalmente a los portavozes de los grupos la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones, porque las actuaciones, y más ni menos, son la rehabilitación de la normación municipal. Estamos hablando del antiguo Matadero, un edificio que en su momento se iniciaron una obra y que se quedaron paradas, y la base, la fundamenté en las razones y en la necesidad que tiene el propio Departamento de Obras de contar con una normación municipal que pueda cubrir las necesidades propias del Departamento, al mismo tiempo que, entendiendo que es un edificio que al estar inacabado, pues está sufriendo un deterioro considerable y, por tanto, considerábamos desde el Ayuntamiento que es una actuación prioritaria. Y el segundo apartado que entra dentro de este Plan Provincial de Obras y Servicios es la actuación de cuadros eléctricos. Con esto, la intención y las directrices que se marcan desde el propio Departamento de Obras son las siguientes. En subvención que nos llega, siempre reservamos un apartado para el cumplimiento en materia de eficiencia energética y con esto damos por cumplida cuenta el pacto de los alcaldes Ciudad 21-Ciudad Sostenible. Lo que se somete a la consideración del Pleno es, ni más ni menos, que decidir, en este caso, aceptar la inclusión de la obra en el propio Plan de Obras y Servicios, que ya se ha firmado el convenio entre el alcalde y el presidente de la Diputación, y aceptar la aportación municipal que nos corresponde insisto, en función de criterios de población. Las cantidades no las asigna la Diputación caprichosamente, no son cantidades ridículas, para nosotros bienvenida sea, porque se va a aplicar correctamente y va a cubrir una necesidad, y ni más ni menos eso es lo que quería explicar. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, antes de someter la votación, por parte del Partido Andalucista? Al hilo de lo que ha comentado el concejal del PSOE, sí me gustaría decir que en aquella reunión, también me gustaría que quedara claro, porque también lo hablamos así, que veíamos con buenos ojos aquello, pero que no entendíamos cómo se había cometido, se había comenzado una obra que se había quedado paralizada y que, fruto de ese paro, pues estaba sufriendo del interior que estaba ocurriendo. No entendíamos cómo se podía subvencionar algo y dejarlo a medias. Entonces, entendíamos, porque así lo comprendimos, que lo normal sería terminar algo y por lo menos que diera el fruto que tenía que dar. Vuelvo a repetirme, no entendíamos el hecho de que se hubiera quedado la mitad, pero como es normal, antes de que se cayera, porque parecía así que era el final al que iba a estar destinado ese almacén, pues entendimos que quizás fuera una de las mejores opciones, ahora mismo puesta encima de la mesa, para no tener que volver a pedir una subvención sobre otra subvención o sobre otros bienes que hubieran venido, recursos que hubieran venido de cualquier otra entidad. Gracias. Bien, por parte de izquierda, creo que tiene… Aclararte que tú conmigo no te reuniste en ningún sitio, o sea, me lo dijiste en la calle. La respuesta se daña en el pleno. Me dijiste en la puerta de aquí del ayuntamiento. Oye, tenemos que vernos. Sí, y después me llamaste por teléfono. Y yo te dije que esto lo tenía que hablar. Y donde se habla es aquí. Sometemos, por tanto, al asunto de votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se considera aprobada la delegación de realización de obras de planes provinciales, perdón, a diputación provincial, con los cinco votos favorables de los concejales del Grupo Socialista y la abstención del resto de miembros de la corporación. Cuatro, siete. Bien, punto número cuatro, enajenación sobrante de vía pública. Sobrante de vía pública que se efectúa, o que se pretende efectuar a favor de don Diego Luis Bernés Pérez, la finca… perdón, el sobrante de vía pública está situado en el Cerro Pelambre, si mal no me equivoco, en la calle Pelambre. Efectivamente, tiene una superficie de 22 metros cuadrados y la valoración que se da por parte del arquitecto municipal es la siguiente. Tres mil doscientos sesenta y cuatro con ocho euros. El dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio fue favorable con la abstención del Grupo Izquierda Unida. Bien, los grupos políticos quieren tomar la palabra en este asunto. Sometemos, por tanto, el asunto a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto siguiente. Aprobación definitiva del Plan Andaluz de Instalaciones Deportivas. Informe favorable de la Consejería de Educación de Cultura y Deporte como trámite previo a la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones Deportivas, que ya ha sido aprobado inicial y provisionalmente por el Pleno de la Corporación, expuesto al público y cumplida la tramitación administrativa correspondiente. El dictamen ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo de Izquierda Unida. ¿Los diferentes grupos quieren tomar la palabra en este asunto? Solamente para aclarar que, como en las aprobaciones anteriores, nosotros mantuvimos nuestro voto de abstención. Hoy también lo vamos a hacer por las mismas razones que explicamos en plenos anteriores, que creo que tampoco es necesario ahondar demasiado. Nosotros vamos a votar afirmativamente y aclararle que en la copia a la que hemos tenido acceso, el informe técnico de instalaciones deportivas en Nerva nos sitúa en la provincia de Almería. No sé si se puede aclarar, Susana, o no. Es un error de la dirección. Por parte del portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Comentar que, efectivamente, este es el último paso para la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones Deportivas. Y sí que querría mencionar, antes de pasar de este punto, porque viene a colación con una moción que tendremos lugar a debatir posteriormente, relacionado con la instalación de un parque biosaudable, que ya se contempla en el Plan Local de Instalaciones Deportivas, y que aprobamos dentro de unos momentos. En la página 66 se contempla la implantación de un parque biosaudable con costes de 3.000 euros. Gracias. Pues antes de someter la votación, digo para el público asistente, en el informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Secretaría de Generales para Deportes, lo que alude el portavoz del Partido Popular, no es que el informe técnico del Plan Local de Instalaciones Deportivas sea en Almería, sino que sitúa la población de Nerva por error en la provincia de Almería. ¿De acuerdo? Bien, sometemos, por tanto, los asuntos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Por tanto, se aprueba definitivamente el Plan Andaluz de Instalaciones Deportivas con los votos favorables de los grupos municipales del Partido Andalucista, del Partido Popular y del Partido Socialista, y la abstención de los dos concejales de Izquierda Unida. Punto 6. Venta solar, calle Guzmán el Bueno. Venta de solar, sito en la calle Guzmán el Bueno, a doña Valentina González Horta, supuesto de enajenación patrimonial de venta directa, dentro de lo previsto en la ley de bienes que prevé la enajenación directa para sobrantes, para, perdón, para parcelas que no cuesten más de 18.000 euros, y corrección del problema de la escritura que ha motivado todo este expediente, que se explicó en la Comisión Informativa, y que creo que todos los que están en el Pleno conocen suficientemente. El dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio fue favorable por unanimidad respecto de la enajenación y corrección de la escritura de la referida señora, y la enajenación en el precio que actualmente se están vendiendo los garajes y solares del Ayuntamiento, que es 60 euros el metro cuadrado, que es el precio que se explicó que se iba a dar a este asunto. El dictamen fue favorable por unanimidad. Bien, ¿los grupos políticos quieren tomar la palabra en este asunto? Queremos que coste en acta, señor secretario, que en Junta de Portavoces se nos ha informado por parte del señor Alcárdes que la venta se realiza previo acuerdo de las partes que estaban en litigio y demás entre los vecinos, que coste solamente en acta. ¿Perdón? Que coste en acta, que en Junta de Portavoces nos comunicó que la venta se realiza previo acuerdo de las partes, que habían tenido problemas legales y demás entre ellos, que había acuerdo entre las partes y que en esto no había ningún tipo de problema. Que coste en acta. Gracias. Bien, sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto siguiente. Punto séptimo. Innovación. Préstamo. Camisa. Gracias. 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 3.917 euros en el caso del primero de ellos y 3.249 del segundo. Y 3.249 euros en el segundo. Se establece un periodo de amortización de los préstamos de 15 años y las condiciones las tenéis todos los portavoces y las conocéis. El instamen fue favorable con la abstención de Izquierda Unida y del Partido Popular. ¿Quieren tomar la palabra a los diferentes grupos políticos por parte del Partido Andalucista? Sí, bueno. La verdad que el tema de la innovación de estos préstamos a nosotros, por lo menos, nos ha suscitado una gran sorpresa. Y una gran sorpresa porque, bueno, en principio estamos hablando de unos préstamos que fueron realizados en su primer momento, uno de ellos en el 2004, otro de ellos en el 2006. Préstamos que, bueno, se hicieron con una finalidad y que en los últimos diez años, pues evidentemente no los ha pagado nadie. A nosotros nos resulta curioso cuando ahora se nos presenta este tema. Este tema no lo ha aclarado el secretario, pero este es por la compra de los terrenos que este ayuntamiento hizo a Aircross. Y, claro, nos resulta muy sorprendente que en diez años no se haya pagado un duro. Más sorprendente nos resulta que se haga un primer préstamo y después se vuelva a hacer un segundo préstamo porque no se ha pagado el primero, en el 2006. Estamos hablando de cuestiones que ya han salido en prensa, como todo el mundo ha podido ver, porque, bueno, esto no escapa a nadie. Este mismo punto se iba a presentar en el pasado pleno, pero fue retirado por el Grupo Socialista porque parecía ser que no estaba todo terminado. Pero, al fin y al cabo, prácticamente se nos ha presentado, por lo menos nosotros no tenemos algo nuevo sobre lo que se iba a presentar hace dos meses. Entonces, bueno, aparte de eso, está clarísimo que habría que entrar en el fondo de esta cuestión. Estos préstamos se pidieron en su día, no los pidió esta corporación, estamos hablando de hace dos anteriores, y que, bueno, esto conlleva ya no solamente el gasto iniciado a la apertura de un millón cien mil euros, como era, sino que incluso subvenciones que se han perdido. O que no se sabe dónde está, porque a nosotros, y esto se nos ha dicho en junta de portavoces, no se sabe dónde está ese dinero, y estamos hablando de 600.000 euros que van destinados a este préstamo y no están. ¿Por qué? Porque las matemáticas son muy fáciles. Si pedimos un millón cien mil, o si se pide un millón cien mil en su día y se dan 600.000 euros, estamos hablando de que habría que partir de un préstamo de 500.000 euros, no de un millón cien y a los dos años de 825.000 euros. Entonces, yo creo que el equipo de Gobierno sí tendría que explicar, y como ya dijimos en su momento, lo vamos a refrendar hoy en este pleno. Habrá que depurar responsabilidades, evidentemente, aunque parezca que no, o alguien piense que no. Estamos hablando de una operación que va en torno a los dos millones y medio de euros. Dos millones y medio de euros que parece ser que no importan. O si importan, durante diez años no han importado. ¿Por qué importa ahora? Pues está claro. Pero tampoco lo sabe la población. A nosotros en agosto, y creo que estábamos todos, por lo menos los portavoces, hay un compromiso de que el problema de Gamisa, que era este préstamo, se iba a acabar en diciembre, se iba a solucionar en diciembre. Estamos en abril. Y Gamisa está ahí. ¿Y Gamisa por qué sale hoy? Pues Gamisa sale hoy porque, evidentemente, fruto de otro nuevo endeudamiento, porque es de aquella capitalización de Giasa, que supuso un revulsivo para este ayuntamiento de un millón y algo de euros, pues ese dinero se ha quedado en agua de borraja. Ese dinero no lo tiene este ayuntamiento. Y ese dinero fue liberado en octubre. Vuelvo a repetir. Estamos en abril. Y no hemos visto, no se nos ha comunicado que haya habido nada al respecto de eso. Por lo tanto, volvemos a lo de antes. Si no hubiera habido esta capitalización y esta retención de ese dinero, pues Gamisa seguiría estando ahí en esos… en la baja absoluta de las inopias y para nada. Todo el mundo hace aquí lo que le dé la gana. Tenemos ese dinero, tenemos ese dinero que no está. Tenemos un… y ahora, ese grupo socialista nos quiere volver a embargar otra vez. Quince años más de embargo. Quince años de préstamo. Que no sabemos quién lo va a pagar. Además, según parece ser, con un año de carencia. Es decir, hasta 2015. Curiosamente, coincidiendo con las elecciones municipales. ¿Quién tendrá que pagar camisa? ¿Los que lo hicieron? ¿Los que estamos ahora? ¿Por qué hay que rescatar un millón de euros? Me parece a mí que deberíamos de ser un poquillo más serios antes de decir estas cosas. Y de la misma forma que hemos indicado antes el tema de las renovaciones de la tesorería, que parecía en las resoluciones, que parece ser que no tenemos lugar, pero que vuelve a tener su punto de oscuridad. Porque volvemos a… y aquí me quiero acordar de aquel punto donde Izquierda Unida hizo refrendar aquellas cuentas que se presentaron en un diciembre porque parecía que no estaban claras. Yo creo que esto no está nada claro. Nuestro grupo piensa que esto no está nada claro. Aquí no estamos nada. Aquí estamos hablando de un nuevo embargo, de un nuevo préstamo y de seguir más en lo mismo que hasta ahora hemos tenido. Antes han parado por la mayoría absoluta que tenía el PSOE y ahora parece ser que ya eso se ha acabado. Nosotros, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo con este tipo de préstamo ni con este tipo de cuestiones porque pensamos que en algún momento habrá que depurar responsabilidades. Y ahora, que ha salido a pleno, será el momento de depurar esas responsabilidades. Y, bueno, no todo puede pasar por encima, ni todo se va a pagar en esta legislatura. Habrá que empezar a buscar dónde está el tema. Gracias. Por parte de Izquierda Unida, su portavoz. Sí. A mí me gustaría que situáramos un poquito el debate en por qué estamos en este punto, por qué estamos hablando de la innovación de los préstamos de Gavisa. Y esto tiene dos motivos muy sencillos. Primero, porque el gobierno de hace dos legislaturas hizo una gestión nefasta. De todo el mundo es sabido y de todo el mundo es conocido que la gestión de Gavisa y de la gestión de aquellos préstamos fue más que nefasta. Fue muy negativa. Como dice el propio portavoz del PA, no nos enteramos. La verdad es que no nos enteramos de cómo se hizo esa gestión. Nos gustaría, aprovechando que este punto viene al pleno, que se hiciera algo de LUR a ese respecto. Y nos encontramos con un montón de dinero en deuda con esta entidad en concreto, que ahora se va a anovar. Es decir, se va a hacer una operación nueva con esa deuda por otros 15 años. Pero es que además de eso, después ha venido otro periodo con otro equipo de gobierno. Otro equipo de gobierno que tampoco ha pagado la amortización de estos préstamos, que no lo ha hecho. Y de ese equipo de gobierno hay dos personas, precisamente en el siguiente gobierno, dos personas. Dos personas que son también responsables de que se haya llegado a la situación en la que se ha llegado con los préstamos de Gavisa, porque su equipo de gobierno tampoco amortizaba las cuotas de estos préstamos con esta entidad bancaria. Y ahora, llegamos al tercer equipo de gobierno consecutivo, con dos personas repetidas. No repiten partido, pero sí repiten gobierno. Llegamos al tercer equipo de gobierno consecutivo. Nos encontramos con que este equipo de gobierno sabe perfectamente que va a recibir un millón de euros por la capitalización del canon de cesión de las redes de agua. Lo sabe perfectamente. Y no mueve un dedo antes de recibir ese dinero para evitar que ese dinero se lo coman las deudas. Es que no mueve un dedo para evitar que se lo coman las deudas. Por eso estamos hablando ahora de una nueva operación con esa entidad financiera. Porque este equipo de gobierno actual, estamos hablando ahora del actual, no evitó que ese dinero se lo comieran las deudas. Y nos encontramos con un dinero que a este ayuntamiento, pues le hace falta. Claro que le hace falta. Le hace falta a este ayuntamiento y por extensión a todos los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Y nos gustaría que nos aclararan a ver si así, con esta innovación vamos a estar tranquilos y no va a venir ahora una tercera innovación o una quinta innovación y vamos a tener que volver a hablar de que alguna entidad bancaria nos vuelve a quitar el dinero de este ayuntamiento. Porque es que entendemos que no está absolutamente nada claro. Luego, resumiendo, aquí llegamos a este punto por una sucesión de inextitudes de tres equipos de gobierno distintos. El tercero, el que está hoy gobernando este ayuntamiento. Y queremos que se aclare en este pleno con pelos y señales todas las circunstancias, y digo todas las circunstancias que nos han llegado a la situación de tener que novar los préstamos de camisa. Eso y no otro es lo que entendemos que es el centro de este debate. Porque hablar de otras cuestiones me parece maquillar una, dos y hasta tres sucesiones de inextitudes de tres equipos de gobierno distintos. Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, su portavoz quiere tomar la palabra. Bueno, vamos a ver. Como bien han comentado los anteriores portavoces de Izquierda Unida y del PEA, esto viene de atrás, viene de atrás. Estas mismas innovaciones, con dos pequeñas modificaciones, se nos propuso ya hace dos meses. Se retiró por parte del equipo de gobierno. Aquí hay que dejar unas cositas bastante claras. Lo primero es recordar, porque aquí parece que no tenemos memoria, la memoria falla. Entonces hay que recordar con papeles lo que los mismos señores, parte de los señores que estaban aquí, en concreto el señor alcalde Domingo Domínguez Bueno, como portavoz de Erginer, en copia del Pleno Municipal, sesión ordinaria del día 1 de agosto de 2006, señor Domingo Domínguez, cuando se trató la autorización para el préstamo de 800.000 euros para camisa, resulta que el señor alcalde se despachó con lo siguiente. En primer lugar, toma la palabra don Domingo Domínguez Bueno, partido del grupo municipal de Independiente, GINER, y dice que su grupo no va a apoyar esta iniciativa por cuanto le parece una iniciativa que arranca de una situación grave y no aclarada, y que es la siguiente. ¿Qué ocurre con los 700.000 euros finalistas que se concedieron en su día? Se estaba refiriendo, creo, si no es, lo tendrá que aclarar, a la subvención de 595.000 euros, no los 700.000. Pero bueno, yo sé que la memoria brilla por su esencia, sobre todo cuando se trata de lo que ha dicho y hecho el actual alcalde del Partido Socialista, antiguo alcalde independiente de Nerva, que hay que dejarlo también claro, el alcalde independiente gobernó sin tener mayoría y el portavoz de Izquierda Unidad estuvo en la anterior legislatura, nosotros no, usted sí. Es muy fácil venir después de 7 años y hacer memoria y darse cuenta de las cosas. Pues esta situación viene desde 2004-2006. Aquí se pidieron 2 millones de euros, 1.925.000 euros en dos préstamos. Los terrenos costaron 1.300.000. O sea, hay una diferencia de 700.000. Vamos a hacer cifras redondas. Resulta que viene entre medio una subvención de 595.000 euros. Resulta que ni se sabe dónde se ha gastado el dinero de la subvención, ni se sabe la diferencia de tanto préstamo, dónde hay que parar. Resulta que la subvención no se ha destinado para lo que vino con carácter finalista, que fue la compra de terrenos y puesta en valor de X terrenos y resulta que hasta no hace pocos meses, a través del PGO, no se sabía por todo este ayuntamiento ni los terrenos de los que era dueño del ayuntamiento. O sea, esto no es serio. No es serio desde el momento en que el actual alcalde dijo estas palabras. Lo que pasa es que es muy fácil tapar las vergüenzas de anteriores equipos de gobierno, en concreto del Partido Socialista, del alcalde que fue don Eduardo Muñoz. No es serio de que nos enteremos a través de actas y comunicados de que usted renueva préstamos. No es serio de que el año pasado se hizo una adacción de cuentas por parte de este equipo de gobierno con un PowerPoint y se decía que debía el ayuntamiento siete millones. Pues esto es mentira. Esto no estaba dentro de los siete millones que se debía. Y como esto, muchos más. ¿Por qué? Porque aquí hay que tapar las vergüenzas de los anteriores. Pase los reyes del mambo y cobrar. Porque a usted le paga al Partido Socialista como asesor en diputación. Que lo sepa la gente. Por si no lo sabían, ya lo saben. Siempre se ha dicho que Roma no paga traidores, pero el Partido Socialista sí los paga. Señor alcalde, es penoso que yo se lo tenga que decir esta e infinidad de veces. Esto es vergonzoso. Lo que se ha tapado en este ayuntamiento es vergonzoso. Y lo peor no es esto. Lo peor es que va a estar endeudado el ayuntamiento otros quince años más. No por esto. Si es que tiene usted trampa las que no se sabe. Las que no se sabe las trampas que tiene este ayuntamiento. Usted va a dejar esto peor que como lo dejó Eduardo Muñoz, que ya lo dejó malamente. Mucho peor lo va a dejar usted. Y encima tapando estas cosas. Porque lo que no puede hacer usted como vino hace dos meses con dos minutos de innovación modificativa, dos tristes papeles cuando hay información por un tubo. Y usted no lo ha facilitado. Se dedicó nada más que a tapar la vergüenza de don Eduardo Muñoz del Partido Socialista que la ha acogido con los brazos abiertos. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a ver. Esto se trata de la innovación de dos préstamos que se constituyeron en el 2004 y en el 2006 como requisito indispensable para la recuperación del ingreso de Giasa de finales de 2003 por importe de un millón cincuenta mil euros. Desde finales del año pasado se han venido produciendo una serie de reuniones y negociaciones con los responsables de la Caixa a fin de conseguir por una parte el reintegro de las cantidades recibidas en su día por Giasa y por otra poder realizarlo en las condiciones más beneficiosas para el Ayuntamiento de Nerva. Como consecuencia de las mismas se obtienen varias mejoras considerables de lo inicialmente propuesto por la entidad financiera que resumimos de la siguiente manera. La innovación de los préstamos objetos del acuerdo se realiza a quince años más un año de carencia. Se reduce el interés de demora pasando del 20% al 6,5% con lo que se consigue un ahorro entre los dos préstamos de 36.449 euros. Se elimina la comisión de apertura que inicialmente estaba fijada en 1.500 euros para cada préstamo y se consigue un ahorro total al finalizar la negociación de aproximadamente 40.000 euros. Estimamos que esto ha sido fruto de una buena negociación que consigue dos objetivos importantes. Uno, regularización de préstamos que estaban en situación de impagados estableciéndose unas cuotas definitivas asumibles por la tesorería de nuestro ayuntamiento de 8.000 euros al mes en periodo de carencia y de 12.000 euros al mes aproximadamente durante el resto del periodo de amortización. Segundo, la recuperación del dinero recibido de Giasa proveniente del acuerdo ha sido aprobado en pleno lo que conlleva el mantenimiento del nivel y calidad de los servicios públicos municipales y seguir garantizando la nómina de los empleados públicos. Creemos que por lo anteriormente expuesto es motivo suficiente para solicitar el voto a favor de la innovación de los préstamos objetos de este punto en orden del día. Gracias. ¿Tiene alguna otra intervención? Vamos a ver es que la verdad es que escuchar estas palabras te resultan un poco todavía más sorprendentes que al principio. Me está diciendo usted que de 2 millones y medio de euros de préstamos nos vamos a ahorrar 36.000 euros y eso es para tocar las palmas. Bien. Muy bien. Y nuevamente le voy a recordar lo que usted me dijo a mí cuando hablamos del dinero de IASA señor del PA usted va a pagar a los bancos con el dinero de IASA que es lo que están proponiendo ustedes ahora. Me dijo usted que el dinero no iba a ser para pagar bancos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso por un lado. Segundo, parece mentira que siempre se le llena usted la boca de lo mismo. En todos los foros que usted habla siempre habla de las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento. ¿Es que las nóminas de este ayuntamiento de los trabajadores siempre se van a pagar con préstamos? Siempre estamos retirando los préstamos y es que siempre están los trabajadores en la boca. Parece mentira, parece que lo que estamos pagando son esos puestos de trabajo y esas pleitesías porque tanto lo refiere usted que bueno, si tanto se cuida los puestos de trabajo dígame usted por qué están muchos de los servicios en precario. Servicios de cinco personas y están con una persona. No se están cubriendo una baja, no se está cubriendo nada y los servicios están deficitarios. ¿Me está diciendo usted que se sigue manteniendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ese aprovechamiento no se está haciendo. Vamos a dejarnos ya de seguir intentando leer el papelito que nos ponen por delante y vamos a hacer un análisis más profundo. Vamos a llegar a la realidad. La realidad es que durante más de ocho años no habéis estado haciendo nada. Nada. No habéis hecho nada. Y ahí, pues quizás si nos salvamos algunos porque no hemos estado en ese contexto, otros sí habéis estado en ese contexto y no habéis hecho nada. Habéis reclamado desde la parte que os correspondía en su momento. Pero a la fecha está que no se ha pagado un duro y ahora nuevamente y ahora tenemos que pagarlo ahora porque ese millón es necesario para pagar las nóminas. Entonces, ¿me está diciendo usted que si ese préstamo no se conlleva no se van a pagar las nóminas? ¿Es que entonces las nóminas de este ayuntamiento dependían de un millón de euros de IASA por la capitalización del agua? Entonces, ¿qué han estado haciendo ustedes? ¿Dónde está el trabajo en positivo de este ayuntamiento? Porque si no se hubiera hecho la capitalización, ¿quién paga las nóminas? O sea, yo me parece a mí que es que de verdad estamos rondando un poco los perpénticos porque es que decir que si no tenemos ese préstamo o a través de ese préstamo se van a garantizar las nóminas me parece muy fuerte y además que siempre estamos utilizando el mismo lenguaje el mismo lenguaje no hay una que usted no salga y no aparezca en cualquier medio que la palabra sea la misma garantizar las nóminas de este ayuntamiento ¿de quién? ¿de quién? Porque ya les digo los servicios cada vez están peor y eso sale de ustedes no lo decimos nosotros son los que nos dicen que tal servicio tiene este déficit que tal servicio tiene otro entonces ¿dónde estamos? ¿qué estamos garantizando? Yo creo que quizás no estén haciendo ustedes los deberes todo bien que lo deben hacer y por supuesto vuelvo a repetirme no podemos basar la vida de este ayuntamiento en hace diez años hace diez años había una coyuntura había un presupuesto de creo que más de siete millones millones y medio de euros y por supuesto no me diga a mí que la inestitud como ha comentado el compañero de Izquierda Unida la inestitud de dos millones y medio de una inestitud que nos ha llevado dos millones y medio de euros para un presupuesto de siete millones dos millones y medio de euros yo creo que es una inestitud muy grande muchas gracias ¿alguien más quiere tomar la palabra por parte de Izquierda Unida? Sí el portavoz del grupo socialista y del equipo de gobierno nos vende una serie de bondades en su negociación pero sin embargo no dice que este asunto lo iba a poner encima del pleno hace dos sesiones ordinarias hace dos meses y no lo pusieron porque no sabían ni siquiera qué tipo de mayoría requerían para aprobar este asunto y porque nosotros personalmente le dijimos que nosotros no íbamos a cambiar nuestra intención de voto por lo tanto tuvieron dos meses dos meses para hacer algún tipo de negociación negociación que insisto no hicieron cuando sabían perfectamente que ese dinero iba a ingresarse en las arcas municipales podrían haber decidido otra entidad en la que ingresar el dinero podrían haberse puesto en las negociaciones antes de ingresarlo para evitar esta situación y este tanque pero es que no lo han hecho es que no lo han hecho es que de las palabras del portavoz del Partido Socialista se deduce perfectamente aunque él no lo haya dicho que es que no lo han hecho es más tampoco han llegado a aclarar ni el origen ni el origen ni la finalidad ni el uso de aquellos préstamos ni las circunstancias en las que no se pagó la amortización en los cuatro años siguientes por lo tanto muchos nos tememos que aquí pues no sé si este asunto saldrá aprobado o no saldrá aprobado pero aclarado no aclarado no de los ciudadanos de Nerva tengan claro que tengan claro que aclarado no queda el asunto desde luego quedará recuperado el millón de euros o parte del millón de euros pero aclarado no lo siento en el alma pero aclarado una vez más no ¿Alguna otra intervención? Vamos a ver Es que señor portavoz del Partido Socialista don Juan Carlos Cerrato usted se cree lo que usted ha dicho porque es que y sin explicaciones se queda esto de tan pancho esto es un pedazo de negocio para la Caixa para el ayuntamiento no y para el que pidió los préstamos en su momento sería también un buen negocio me imagino y para los que lo autorizaron y autorizaron también las innovaciones porque este préstamo no viene del 2006 esto ha tenido una época de innovaciones y en la anterior legislatura también y se han pasado por pleno la autorización para renovar la préstamo y todas estas cosas o sea que no nos vengamos a hacer los salvadores y los que aclaran todos los temas cuando llevamos seis años señores de Izquierda Unida que hombre que es muy fácil decir que venga vamos a hacer público tema tema de qué si lleváis seis años y no habéis hecho nada con respecto a este tema ojo no habéis hecho nada nada es más si es que habéis tenido conocimiento de estas historias porque habéis autorizado al alcalde o se ha autorizado por pleno al alcalde de hacer estas innovaciones y estas historias para tapar la vergüenza de don Eduardo Muñoz el antiguo alcalde es que es más es más antes he comentado que los terrenos no se sabían ir los terrenos de los que se disponían hasta hace escasos meses y ni aún hoy está clara la cosa lo advierto tanto como se nos dio con el PGO pero vamos a lo que vamos resulta de que la subvención tan traída que se que se concedió a este ayuntamiento de 595.000 euros resulta que ni se sabe dónde ha ido a parar y tampoco se ha cumplido con las obligaciones que conllevaba la concesión de la subvención no se han cumplido la Junta Andalucía no le interesa saber dónde han ido a parar 600.000 euros de todos los andaluces hay que hay que recordar que hay un delegado de empleo metido en este ajo porque fue el que firmó todas estas historias y el que recibió esta subvención entonces ¿qué pasa? que se pierden 600.000 euros no se sabe dónde está no se pide explicaciones no se sabe dónde ha tracastado aparte ¿dónde está la mesa de contratación para repuesta en valor del 70% de los terrenos que se compraron? si es la mesa de contratación pues ni se hizo entonces ni la ha hecho el grupo independiente cuando estaba gobernando ni la ha hecho este equipo de gobierno esto no se ha aclarado el tema de la subvención y después la demasía como ya hemos comentado antes de 700.000 euros esto es esto es un desbarajuste esto no tiene ni pie ni cabeza esto no se arregla con los dos papelitos que habéis presentado esto hay que explicarlo esto hay que explicarlo porque vamos que llevamos dos meses machacando machacando por recibir cuatro papeles y resulta de que hombre cada vez descubrimos más porquería esto no es esto no es serio esto no es serio lleváis tres años tapando la vergüenza los que estáis ahora pero es que antes había cuatro años más tapando tanto los que gobernaban como la oposición eh los que estaban eso que quede bien claro no vengamos ahora también a ponernos medallitas y que somos los mejores los reyes del mambo no señor eso que quede bien claro esto señores que están aquí de portavoz lo conocían de primera mano y no han hecho nada gracias bien alguna otra intervención sí gracias quería decir un par de cosillas nada más al portavoz del partido de la UCIT que dice que siempre estoy refiriéndome a la nómina de los trabajadores bueno pues tengo que recordarle que efectivamente en algunas ocasiones hago referencia al compromiso de satisfacer la nómina de los trabajadores y parece ser que a usted le molesta siempre que el ayuntamiento mes tras mes cumpla con su obligación de pagarle el sueldo a los trabajadores y se lo tengo que recordar también con respecto al portavoz de Izquierda Unida decirle que a continuación de la finalización de este pleno ordinario hay un pleno extraordinario en el que hay una dación de cuenta por parte del equipo del gobierno de los préstamos solicitados en el año 2004 y 2006 de sus respectivas innovaciones con la Caixa y creo que ahí borcaremos más información sobre este asunto al partido popular decirle que efectivamente yo si me creo lo que digo no miento nunca aquí en mi gestión política no estoy para defender ninguna actuación que haya podido ser mejor peor incluso desastrosa y no lo voy a hacer lo que sí he contemplado la posibilidad de explicar que ha habido una negociación cuando se ha dado una circunstancia de rescatar un dinero que nos correspondía por parte de IASA quiero que se ha hecho convenientemente bien y que se intentará solucionar aprobando esta innovación de préstamos una situación que se ha puesto bastante complicada eso es lo que he querido manifestar y por eso he pedido el voto afirmativo gracias considerando que se ha debatido con suficiencia sometemos el asunto a votación votos a favor abstenciones votos en contra bien como hay un empate entre votos afirmativos y negativos tenemos que volver a someter el asunto a votación votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con el voto de calidad del presidente del pleno por cinco votos a favor perteneciente al grupo municipal socialista cinco votos en contra perteneciente a los grupos municipales del partido popular y del partido andalucista y dos abstenciones correspondientes a los dos concejales del grupo de izquierda unida punto número siguiente moción grupo municipal del partido popular sobre inclusión presupuesto en página web la parte dispositiva de la moción dice instala el equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Nerva que aloje en un lugar de fácil acceso en la web del ayuntamiento el presupuesto completo tanto el inicial del ejercicio corriente como los cerrados durante esta legislatura y las dos anteriores incluyendo el de la empresa municipal Garza Minera Sociedad Anónima instala el equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Nerva que presente a todos los grupos municipales el estado de ejecución del presupuesto con una frecuencia trimestral y que este documento sea publicado en un lugar de fácil acceso en la página web del ayuntamiento de Nerva el dictamen de la comisión informativa especial de cuentas fue favorable con el voto en contra del grupo de izquierda unida y la abstención del grupo municipal socialista tiene la palabra el portavoz del partido popular la intención de nuestro grupo al presentar esta moción es solicitar del equipo de gobierno la transparencia que tantas y tantas veces se ha demandado por parte de nuestro alcalde cuando estaba en la oposición en el grupo INER la transparencia transparencia que le pedían su día al equipo de gobierno pues hoy creo y recuerdo quiero recordar aquellos presupuestos participativos de los que se hablaba en el grupo independiente en INER aquellos presupuestos que se iban a hacer barrio por barrio para conocer las inquietudes de los vecinos o las propuestas que realizaran los vecinos pues creo que de una vez por todas de una vez por todas por lo menos que los vecinos tengan acceso al presupuesto de este ayuntamiento que lo puedan conocer en profundidad y que de una vez por todas esa transparencia de la que hemos alardeado siempre desgraciadamente desgraciadamente sin motivo desgraciadamente sin poder demostrarlo ahora que se está en el gobierno es hora de que de una vez por todas los vecinos de este pueblo reciban la información suficiente gracias bien por parte de estos grupos políticos quieren tomar la palabra por parte del partido de los sí bueno qué quieres que le diga mucho me temo que esto se cae en saco roto como siempre porque para que le pongan en el agua los presupuestos tienen que estar hecho si vamos a seguir renovando los mismos pues yo creo que que no esto sigue sonando a lo mismo a más de lo mismo a la misma historia y a que nuevamente pues si usted está pidiendo claridad que estamos en un pleno hablando de claridad donde todos estamos de acuerdo que hay oscorontismo y todavía todavía no somos capaces esta oposición no somos capaces de articular la llave que tenemos para poder pedir esa claridad como va a pedir usted esto ahora usted cree que esto va a salir para adelante yo creo que el momento de las ilusiones ya se ha acabado y hay que poner los pies del suelo gracias por parte de la unidad quiere tomar la palabra su portavoz sí nosotros como ya manifestamos en la comisión informativa estamos de acuerdo con la parte propositiva de la moción con los acuerdos que proponía pero no podemos estar de acuerdo con una exposición de motivos que bueno pues que poco menos que se dedica a elogiar la acción del gobierno central con la cual nosotros no estamos de acuerdo si la exposición de motivos se hubiera centrado en los motivos de índole local que en los motivos de índole local que llevarían a exigirle a este pleno estas medidas pues nosotros tendríamos no tendríamos ningún inconveniente votar a favor pero con esta exposición de motivos no podemos estar de acuerdo muchas gracias bien por parte del grupo socialista querido a la parte dispositiva pues no estamos de acuerdo con las flores que se echan y que parece ser que el partido popular es el aladiz de las libertades de la democracia de la transparencia por donde quiera por donde quiera que se implanta así que nos vamos a tener si no hay ninguna otra intervención yo lo que no entiendo es como cada vez las excusas para no aprobar las mociones del partido popular cada vez son más escandalosas porque es que ya se plantea ya se si se va a aprobar si se va a aprobar ah no me refiero a me refiero a Izquierda Unida perdón es que no lo entiendo porque haga referencia en la exposición porque haga referencia al partido popular a nivel a nivel central que estemos hablando de que eso no es motivo para aprobar una moción en la que se pide transparencia un grupo de izquierda que tanto alardea de transparencia y que estemos hablando de que no se va a votar esto a favor por eso nada más porque habla del partido a nivel central por una ley que impuesto por una ley del partido a nivel central en la que se habla de transparencia la verdad que no lo entiendo no hay ninguna otra intervención sometemos al asunto de votación voto a favor perdón 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 que si que si se hubiera cambiado el texto pues nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de inconveniente en votar a favor ya le digo lo que no lo que no lo que no se nos puede pedir es que se vote en contra de los principios de uno eso no se lo no se lo puede pedir y no lo vamos a hacer entonces pues de ahí que no vayamos a votar a favor de esta moción considerado debatido suficientemente sometemos a votación la moción del partido popular voto a favor abstenciones por lo tanto se considera aprobada con los votos favorables del partido popular y del partido andalucista las abstenciones de los concejales correspondientes a los grupos municipales del partido socialista e izquierda unida lo he hecho bien bien punto número 9 moción del grupo municipal del partido popular sobre creación de parques perdón de parques biosaludables se propone la creación de un parque biosaludable que permita la práctica de actividad física saludable a todas las personas principalmente mayores de 35 años de forma gratuita la bonificación del 100% de la tasa municipal y de la matrícula de cualquier actividad deportiva municipal para todas aquellas personas que no tengan los recursos suficientes previo informe y valoración de los servicios sociales del ayuntamiento informar a los diferentes grupos políticos informados sobre las decisiones que se adopten en este sentido por los servicios sociales municipales informar a los diferentes grupos políticos sobre las decisiones que se adopten en este sentido por los servicios sociales municipales es así ¿no? el dictamen de la comisión informativa fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida tiene la palabra el portavoz del partido al igual que en otros muchos municipios de nuestra provincia y del resto de nuestra comunidad autónoma que ya cuentan con su parque biosaludable donde nuestros mayores sobre todo muchas personas mayores vemos que continuamente están haciendo deporte están haciendo alguna actividad física de forma gratuita pues esperamos que de una vez por todas en Nerva también podamos contar con un parque para nuestros mayores eso era una idea que ya llevamos en nuestro programa electoral porque creemos que esas personas sobre todo ahora que en estos periodos de crisis se están volcando tanto para ayudar a sus hijos para ayudar a esa economía familiar de sus más allegados que tanto están sufriendo pues es momento también de acordarnos de ello y de que de una vez por todas pues tengan su parque para poder realizar las prácticas deportivas que creen conveniente y hacer sobre todo ejercicio físico y que ya en el momento que llegan a unas edades la verdad que es muy recomendable y alarga alarga su expectativa de vida gracias los diferentes grupos políticos quieren tomar la palabra si bueno evidentemente estamos haciendo una apuesta por nuestros mayores que creo que se lo merecen todos está claro que siempre o la primera vez son los grandes olvidados y bueno que menos que por lo menos empezar a dedicarle algo yo creo que es una progresión muy acertada la que se presentó hoy aquí y por supuesto es verdad también que hay muy pocas medidas muy pocas medidas a nivel local que está redundando en este por lo tanto creo que que no creo que debe tener ningún problema ni de fondo ni de superficie para que esta moción prospere gracias pues sí si esta moción se hubiera propuesto en dos distintas pues el tema del parque biosadural nosotros no tendríamos ningún tipo de problema pero claro el tema de las tasas municipales se trató en este pleno y se aprobó con bonificaciones que entendemos que entendemos que aprobar una cuestión que contradice otra prueba para el pleno esto es un es un lío nosotros entendemos que no podemos votar esta moción tal y como está si los acuerdos estuvieran propuestos en dos mociones distintas no tendríamos ningún tipo de problema en apoyar la creación del parque biosaludable por supuesto bien por parte del grupo socialista su portavoz si bueno quería decir que el tema del parque biosaudable aunque ya lo comentó anteriormente está contemplado dentro del plan local de instalaciones deportivas creo que es una posibilidad que está encima de la mesa estamos absolutamente de acuerdo con que enriquecería la actual oferta deportiva que hay en Nerva que es bastante completa pero desde luego la siguiente parte es que deja bastante que desear y me explico en principio se pide el 100% de la bonificación de la tasa municipal y de la matrícula de cualquier actividad deportiva municipal a todas aquellas personas que no vengan con recursos suficientes y previo informe y valoración de los servicios sociales del ayuntamiento miren ustedes aparte de lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida que ya el año pasado tuvimos ocasión de regularizar una serie de bonificaciones que superan a la de cualquier municipio cercano en la provincia de Huelva y que estuvieron aprobadas por todos los grupos políticos todos estuvimos de acuerdo y siempre estamos a tiempo de ponernos a redactar y a aprobar unas nuevas tasas con unas nuevas bonificaciones de cara a la próxima temporada que solemos empezarlas pues con el comienzo de la temporada de verano eso por una parte me parece que lo que ya tenemos aprobado entre todos los grupos no podemos saltárnoslo y meter una moción en un pleno para una cosa y apuntarnos la medallita solamente un partido político para que todas las personas que no tengan recursos suficientes miren ustedes a los servicios sociales se les puede mandar que decidan sobre una serie de criterios que aparezcan en una ley o en una normativa pero donde están los criterios de recursos suficientes unos técnicos de servicios sociales del ayuntamiento de Nerva tienen que decidir por sí mismos si una familia tiene recursos suficientes para apuntarse a la piscina climatizada para apuntarse a la piscina de verano o para cualquier otra actividad deportiva esto hay que concretarlo mucho más esto tiene una ambigüedad que rebosa por todos lados y por lo tanto no podemos estar de acuerdo con esta manera de afrontar por dos partes una porque se exalta lo que ya habíamos acordado entre todos y segundo porque no concreta eso de los recursos suficientes podemos hablar de duración en desempleo podemos hablar de edad de hijos en la familia que todo eso si lo contemplamos en las bonificaciones de la temporada de verano en la piscina pero aquí no aquí no lo dicen ustedes yo les emplazo desde luego a que nos reunamos con las tasas y los precios de la temporada nueva y lleguemos a un acuerdo o bien mantenemos los que tenemos o si tenéis algún criterio nuevo que añadir lo discutimos y entre todos lo sacamos adelante como sacamos la temporada 2013 por lo tanto como en unas cosas estaríamos de acuerdo y en otras no pues vamos a votar en contra gracias bien algún segundo turno de intervención breve como les comenté el otro día en la reunión nosotros no estamos hablando de modificar las tasas estamos hablando de hacer una modificación puntual de una de las tasas para con la única idea de ayudar a los más desfavorecidos de este pueblo a los más desfavorecidos de este pueblo y creo que esa debe ser la idea de todos los que estamos sentados en esta mesa yo creo que con esto queda clarísimo con esto queda clarísimo cuál es la intención del grupo popular que usted quiere buscarle los tres pies al gato pues haga lo que quiera conveniente pero yo creo que la intención está clara y la intención es ayudar a los más desfavorecidos de Nerva gracias bueno se metemos por tanto al asunto un momentito un momentito tiene la palabra el portavoz del partido donde lo ciste vale solamente solamente una indicación en la exposición estamos hablando de de las personas mayores y demás entiendo y quiero entender que la la bonificación de esas tasas y la vinculada en cierto modo o en total a esas personas mayores que no disfrutan de los recursos suficientes no estamos hablando creo y si no me corrigen ustedes no estamos hablando de parados no estamos hablando de nada de eso creo que el cabezamiento estábamos hablando de las personas mayores para que ejerciten una suficiente actividad física por lo tanto bueno nos vamos a divagar si el PP está de acuerdo en que la reestructuración perdón de esas tasas van para las personas mayores y no ha sido recogido antes en ningún otro punto creo que no debe de haber ningún problema para para entrar esto creo ahora si tal y cual como están diciendo hablan de la posibilidad de mirar ese tipo de tasas pues también me parece aceptable lo que no me parece es votar a una cosa que no porque parece ser que falta una coma vuelvo a decir lo mismo de antes creo que estamos debatiendo en esto y se está tomando acta de lo que estamos diciendo si el PP está dispuesto a hacerlo así entiendo que rechazar esta cuestión porque es que la medallita parece que ahora se la tiene que apuntar a otro yo creo que no estamos hablando de medallas estamos hablando de nuestros mayores si vosotros pensáis o si todos pensamos que estamos en este plan pues bueno ustedes dirán lo que ustedes quieren hacer muchas gracias terminamos este último turno